Tenemos por aquí al Secretario de Estado, David Bernier, que también dice presente en este momento tan sentimental con Cheo Feliciano. Muy bonito, debo felicitar a la Administración Municipal de Ponce, a todos los organizadores de este bonito evento, muy merecido para Cheo Feliciano, un ponceño de corazón, quien dejó muy claro que cuando Papá Dios lo llamara quería que lo enteraran en Ponce, y así se ha cumplido su palabra y aquí está el pueblo de Puerto Rico completo rindiéndole su respeto. ¿Estuvo usted presente en San Juan? Estuve en el Coliseo Roberto Clemente, allí compartí con su señor esposa y hoy estoy aquí en Ponce. ¿La cantidad de personas que visitó San Juan más o menos se equipara a la cantidad de personas que ha venido aquí a este complejo ferial en Ponce? Sin duda, se parece mucho, él habría que esperar, pero sí, mucha gente y el ánimo, la solemnidad, el sentido de agradecimiento del pueblo, idéntico, tanto en San Juan como aquí en Ponce. ¿El pueblo que quería a Cheo? El pueblo quería a Cheo y no es para menos, en su voz llevaba el alma a este país y hoy el pueblo de Puerto Rico le rinde un merecido homenaje. ¿Qué o se quejaba de no tener empleo aquí en el país y que tenía que viajar largas distancias para poder trabajar? Eso es así, es parte de lo que han planteado él y otros buenos salseros y es parte de los retos que se tiene que atender. Muchas gracias David Bernier que también dice presente aquí para En Vivo desde Ponce.